Música Regresamos a Noticias Barquisimeto Recuerden que nuestro programa se emite de manera simultánea tanto en radio como en televisión Hoy, con el tema del momento ¿Está usted de acuerdo con el alivio de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela? Es nuestra pregunta del día Volvieron las preguntas a Noticias Barquisimeto Mira, no estoy de acuerdo Listo, no está de acuerdo Ya que por experiencia eso sirvió No, eso no es para Venezuela Es para aliviar el bolsillo de los corruptos Ah no, ese alivio Leo el mensaje nuevamente No estoy de acuerdo Ya que por experiencia Ese alivio no es para Venezuela Es para aliviar el bolsillo de los corruptos Los escriben al 0414 555 9696 Mencionaba el tweet de Jorge Rodríguez Presidente de la Asamblea Nacional A las 7 y 41 Hace pocas horas De anoche Él colocó este hilo de Twitter En mi condición de representante De la delegación del gobierno bolivariano de Venezuela Para los procesos de diálogo He sostenido reunión con el doctor Gerardo Blight Para buscar fórmulas de acción para el futuro Abro hilo Y ahí pon una imagen de Free Alex Saab Continúa Hemos insistido en la crucial importancia Que tiene el desarrollo de los temas sociales Que son del interés principal de nuestro pueblo Nuestro hermano Alex Saab Secuestrado desde hace 704 días Es miembro pleno de la delegación de Venezuela Y es nuestro delegado Ante la mesa social que estamos discutiendo En ese sentido Venezuela ha exigido Exige y exigirá La participación de Alex Saab En cualquiera de las iniciativas de trabajo Que eventualmente se acuerden Deja muy claro Que sí, le dio la mano a Gerardo Blight Pero que si se llegase a acordar Algún inicio de trabajo Tiene que estar Alex Saab Sentado en la mesa O sea, que ayer hablaron Epa, sí, vamos a empezar tal Pero ya tú sabes, Alex Saab Si no, no se va Eso es lo que yo te digo O sea Puedo estar de acuerdo Puedo no estar de acuerdo Que Alex Saab Te ha secuestrado Que lo agarraron en Camobert Que es injusto Sí, yo Eso lo puedo comprender Lo que no puedo comprender Es que sea un ultimátum O sea, estamos hablando De ayudar De recuperar económicamente De, ¿sabes? De aliviar Flexibilizar Mejorar la calidad de vida De nosotros los venezolanos Y que dependa De que se siente O no sienten A una persona en una mesa Y eso puede ser solamente De redes sociales Esas peticiones Mira, Daniel En cualquier país del mundo El presidente De la Asamblea Nacional Diga algo así Eso es tallado sobre piedra Pero estamos en Venezuela A ver Estamos en Venezuela Yo nunca he justificado Cualquiera Por ejemplo Lo del hueco El abracamonte Espantoso Algo que Que alguien Debería estar En este momento En averiguaciones De la mala praxis Así como han puesto Presos a médicos A odontólogos ¿Quién fue El que tuvo mala praxis Ahí en la avenida Arjimiro Bracamonte? Hidrolara Su directiva La empresa Que contrataron A la que le pagaron Los trabajadores El ingeniero residente ¿Qué tiene que decir El colegio de ingenieros Del estado Lara Sobre eso? ¿Qué tiene que decir El gobernador Del estado Lara Sobre eso? Ya están trabajando Bueno, pero ¿Y con plata ¿De quién? Yo vi Yo ayer pasé Trotando Porque yo paso Por ahí Por el abracamonte Casi todos los días Y vi Como 5, 6 Gandolas Y vi como 20, 30 Trabajadores Y eran las 6 y media De la tarde Y todavía trabajando Me pregunto Ese despliegue operacional ¿Quién lo paga? Porque ya el estado Lara pagó Por ese servicio Para que arreglaran Las cloacas Y arreglaran La capa asfáltica ¿Quién va detenido Allí por mala praxis? ¿Quién está jugando Con los recursos De nosotros? Porque al final La parte tributaria Es la que ha salvado A este país En los últimos años Entonces En ese tema Daniel Nosotros tenemos Tenemos que considerar Que Venezuela Es mucho más importante Que una persona Que sí o sí Tiene que estar sentado En la mesa Eso yo no justifico Que el hueco La abracamonte Por ejemplo No, es que estamos En Venezuela Ajá Y Que vamos a hacer Nosotros como Venezolanos Para buscar la excelencia Vamos a ser conformistas Toda la vida Porque nacimos Aquí en Venezuela Y como que bueno ¿Qué más? Somos venezolanos No, somos venezolanos Somos guerreros Buenos días Estamos de acuerdo Pero hay que exigirle Más a los Estados Unidos Escriben al 0414 555 9696 También nos escriben Buen día Daniel Ese acuerdo Beneficia mucho al país Ojalá Funcionen Pero es que Esto da Hasta esperanzas De que Las cosas Puedan cambiar De alguna u otra forma En nuestro País La política Es como el ajedrez A veces Hay que sacrificar Un cuadro político Para poder avanzar Y a Alex Saab Hay que Sacrificarlo Escriben acá 0414 555 9696 Muy No acertado Porque es un ser humano Usted le pregunta A la esposa Alex Saab Y no va a permitir Nunca que Que sea sacrificado No Pero Muy buen ejemplo En una partida De ajedrez E inclusive A veces Que se sacrifican En el ajedrez Torres Alfiles Caballos Peones Pero el sacrificio máximo Es cuando tú entregas La dama Cuando entregas La reina Para dar jaque mate Es una pieza artística E inclusive Ah pero tú Tú puedes sacrificar A la reina Para qué Para dar jaque mate Ah ok O para ganar Mucho material Que compensen La pérdida De la dama Es que de hecho Daniel El ajedrez Se creó Porque un rey Estaba triste Por la muerte De un hijo Que perdió En una de las batallas De una guerra Y la persona Que crea el ajedrez Le demostró Que a través del ajedrez Que a veces Hay que sacrificar Algunas de sus piezas En este caso El hijo del rey Pero el rey Comprendió De que bueno Que a veces Hay sacrificios Que son necesarios Y por eso Me parece muy bien Esta analogía Que está utilizando Esta persona De la audiencia No estoy de acuerdo Ya que eso El venezolano De a pie No lo beneficia Solo lo hace A los del gobierno Escriben al 0414 555 9696 También por acá Nos escriben Reventó la mensajería Con la pregunta Del día Está usted de acuerdo Con el alivio De las sanciones De Estados Unidos A Venezuela Hasta Iván Duque Se pronunció Al respecto Él también había Estado reunido Con el presidente De los Estados Unidos Días anteriores Y bueno Él llama Que fue un triunfo Del cerco diplomático Este alivio De las sanciones De Estados Unidos A Venezuela Para no decir Que fue una derrota Para todos los que Están en contra Hay un refrán En el argot deportivo Que la traigo A colación La victoria Tiene muchos padres Pero la derrota Es huérfana Es huérfana Correcto Cuando alguien Existe este tipo De victorias Porque es una victoria Para la sociedad Pueblo Comunidad venezolana Cualquiera sea el término Que a usted Le guste utilizar Ahora resulta Que hasta Lo que provocó O lo que causó Las sanciones Ahora ellos son Es algo inaudito Que Iván Duque Diga Que eso fue gracias Al cerco diplomático Si el cerco diplomático Fue lo que originó Las sanciones Bloqueo Reconocimiento internacional De un gobierno Fantasioso Paralelo Que se armó Juan Guaidó Y sus secuaces Y que hizo Que muchos Venezolanos Y venezolanas Cayeran Se pusieran Una venda En los ojos Y no vieran Una realidad Que quizás Al pasar de los años Dirán Es verdad Como yo creí En esa oferta Esa estafa Engañosa Que representa Y que aún representa Juan Guaidó Para Venezuela Para el mundo Sigue engañando A 50 países Un guaro Que Para echar gasolina Tiene que pedirle permiso Al gobierno venezolano Ese no es guaro Es el guaireño El gobierno Le da gasolina A Guaidó Y donde echa Pues Quien domina La gasolina En el país El PDV Esa Bueno Pero Jorge ayer Echó gasolina Y no se la dio Maduro No se la dio El gobierno Claro Pero ahorita Porque es internacional Pero cuando eran Subsidiadas Guaidó Tiene que poner La huella No vale Ah no Bueno su conductor Su hermano Un primo Un trabajador Pero o sea Alguien tiene que poner La huella Buen día El que no esté de acuerdo Con que se levanten Las sanciones Está fuera de foco Como el que acaba de decir El último que les envió El mensaje Estoy de acuerdo La unidad democrática Está muy debilitada Si Estados Unidos Está con sus intereses Pero nosotros También tenemos Los nuestros Lo de Alex Saab Es un punto clave No hay que sacrificarlo Escriben al 0414 555 9696 Seguirá ganando 130 dólares 130 bolívares Al mes Seguirá El tema El dólar paralelo Seguirá La difícil situación De la gasolina Porque No hay lo suficiente Explotación de petróleo Seguirán En la refinería El palito Contratando Contratando A personas A empresas Nacionales Del gobierno iraní A pesar de que El palito Es de tecnología Estadounidense 110 millones No recuerdo ahorita Si 110 millones De euros O 110 millones De dólares Va a costar Poner en funcionamiento La refinería El palito Y se contrató Fue a expertos Iraníes A pesar de que La tecnología Es netamente Estadounidense Eso es producto De que De las sanciones Del bloqueo De toda esta cosa Porque si no Siguieran Los mismos Expertos Estadounidenses Que son dueños De la tecnología Que aquí se hizo Desde que se montó La grandes mayorías De complejos Petroquímicos Y petroleros De nuestro país Y refinerías Y bueno Entonces ese cerco Diplomático Conllevó Que ahora sean Iraníes Que no manejan La tecnología A reparar La refinería El palito Contesten ustedes La pregunta ¿Están de acuerdo Que suspenden Las sanciones? Escriben acá A nuestro teléfono De contacto Totalmente Y lo hemos dicho Hoy, ayer Y cada vez Que se pueda Lo hemos comentado Por supuesto Que si estamos De acuerdo Con las sanciones Ah que Como muchos de allí Dicen que después Que los corruptos Que tal Bueno pero es que Los corruptos Están con sanciones Y sin sanciones Así lo hemos vivido Y por ejemplo Yo estoy de acuerdo Y creo que Las sanciones Alivian Todo el camino Que podamos tener En cuanto A lo que estamos Viviendo en el país Si no me equivoco En el año 2014 Fue el infame decreto De Barack Obama De declarar a Venezuela Una amenaza inusual Y extraordinaria A la seguridad nacional De los Estados Unidos Increíble eso Increíble eso Y allí Desde allí Comenzó Ciertas sanciones A funcionarios De políticos De nuestro gobierno Venezolano Yo le hago la pregunta ¿Usted cree Que en estos últimos Ocho años Eso frenó La corrupción En este país? O sea Las sanciones directas Contra Entonces No la frenó Analice El comentario Que usted acaba de hacer Con este aporte Que le acabo de ofrecer Y usted pregúntese Si la corrupción Aumentó Se frenó O que hizo la corrupción No La corrupción Siguió su Su rumbo Así de sencillo 0414 555 96 96 Conteste el mensaje Están ustedes dos De acuerdo Que suspenden Ah bueno Totalmente Levanto las dos manos No levanto los dos pies Porque me caigo también Pero levanto tres pues Como los diputados No Que comentarios Tan Fuera de lugar Que un diputado Diga Que todo lo que Pongan ahí Ellos levantan Hasta las dos manos 0414 555 96 96 Si en realidad Ambos políticos Ambos bandos políticos Quisieran llegar a algún acuerdo Dialogaran en Caracas Y que sea Un diálogo Transmitido en vivo Al país No estoy de acuerdo Con el diálogo En México Ya que esos diálogos Nunca han servido Para nada Solo para gastar El presupuesto De nuestro país Si estoy de acuerdo Con la eliminación De las sanciones Que involucren El desarrollo económico Del país No así las sanciones No así las sanciones Individuales A los funcionarios De este gobierno Ya nos han llegado Varios mensajes De esta manera Elisaúl Que sí Que alivien las sanciones Pero que mantengan Las sanciones A los funcionarios Del gobierno Es que leía El veto A Eric Malpica Flores Mira la corrupción Siguió con el bloqueo Solo que se sumaron Nuevos actores Escriben al 0414 555 9696 Vamos a hacer Una pausa Y regresamos Con más de noticias Ahorita señor